Gustavo Palacio, muy bienvenido al programa y desde la edad, decinos que vamos a ver hoy en esta clase que nos vamos a compartir y seguramente la vamos a disfrutar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy en la clase de indoor que tenemos programada para las 19 horas, bueno, vamos a ver un trabajo con una parte en velocidad, una parte bien localizada de fuerza, en donde, bueno, disfrutaremos de una buena música con toda la gente que participa de esta clase, y bueno, movidito y a transpirar un poco. Contanos cuáles son las características de las personas que vienen a compartir esta clase. Bueno, la verdad que este tipo de clases está adaptado para cualquier tipo de persona, es decir, no necesariamente tiene que ser alguien que esté haciendo ciclismo en la calle o de aventura en el parque, sino que se puede personalizar y puede estar tanto una persona de 15, 16 años como una persona de 50, 60 años. Siempre manteniendo sus cuidados, su técnica, un control del profesor hacia la persona, como repito nuevamente, adaptando cada trabajo de acuerdo a la persona, marcando objetivos a corto plazo y así aumentando para ir mejorando con el tiempo. Nos acabas de decir las edades que comprende la clase. Decinos cuánto tiempo dura la clase y cuáles son los objetivos y beneficios que tiene el trabajo cardiovascular, por ejemplo. Bueno, la clase dura una hora exactamente, el primer tramo de la clase tiene una entrada en calor, como cualquier actividad que se debe comenzar, siempre hay una entradita en calor, donde se hace movilidad articular, los músculos se ponen en movimiento para empezar con la actividad. La actividad tiene una parte intermedia en donde, bueno, ya de acuerdo a la planificación se buscan diferentes trabajos, siempre se trabaja la base del trabajo cardiovascular y después en eso se varía un trabajo de fuerza, un trabajo de resistencia, en donde la persona va incrementando la carga y realizando diferentes tipos de posturas en la bicicleta para trabajar diferentes músculos o grupos musculares. Y la última parte, que siempre es muy importante también, es la vuelta a la calma, en donde se hace una recuperación de todo el trabajo intermedio y en donde se logra una elongación para que el músculo se vaya relajado, la persona se vaya relajada y que la actividad que realizó la pueda sobrellevar mejor y para que tenga una mejor recuperación. Y compartimos también los días y horarios que se practica toda la clase que vos estás dando, que evidentemente las imágenes hablan por sí solas. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en el Instituto de Edad, estoy martes y jueves de 19 a 20 horas y de 20 a 21 horas. Y después tengo mis compañeros colegas, profesores, también tienen lunes, miércoles y viernes, así que hay variedad de horarios como para que la gente se pueda ir adaptando y tenga varias posibilidades. Continuidad de días, amplitud de horarios, lo único que hace falta es que se animen y vengan y que comiencen. Exacto, que se animen, que prueben, como cualquier actividad, cada uno se adapta a sus posibilidades, arrancar de a poco, maneja sus tiempos, que eso es importante, que por ahí está el miedo de decir no, me voy a hacer una bicicleta, pedalear una hora, no puedo, no llego, capaz que tiene una vida muy sedentaria, pero que la gente sepa de que coordinado con un profesor, que con una buena música, se puede pedalear una hora, se puede mantener en el ritmo de una clase y progresando los cambios se ven muy rápido. Así que invitarlos a todos a que vengan al instituto, a esta clase y a las demás, ya que hay variedad de actividades en el gimnasio. Muchas gracias a ustedes por estar, buenas tardes.